Ahora sé que un final no acaba nada Y no es tan fácil olvidar como pensaba Después de ver como el dolor lo cambia todo No fue difícil comprobar que estamos solos Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos Adiós, adiós, adiós ¿Qué tal por la eternidad? ¿Qué sonará donde tú estés? ¿Qué pensarás de nuestros sueños? ¿Quién te dirá cómo volver? ¿Quién jugará a ser tu dueño? Nunca es para siempre Dime qué se siente Adiós, adiós, adiós Volveremos a vernos Adiós, adiós, adiós Te echaremos de menos Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Ha valido la pena Adiós, adiós, adiós Dime qué se siente Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Gracias por ver el video.